A tus pies, Señor Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti De tu verdad, me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en mí Transforma mi ser A tus pies, Señor Yo quiero estar, yo quiero estar Háblame de ti De tu verdad, me das libertad Haz todo lo que tengas que hacer en mí Transforma mi ser Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor, eres mi salvador Que como tú, mi Señor Mi salvador Quien 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 como tú, mi Señor Mi salvador Mi salvador Quien como tú, mi Señor Mi salvador Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi salvador Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Todos mis días Te daré lo mejor, eres mi salvador Rey de mi vida Yo estaré a tus pies, siempre te serviré Todos mis días Todos mis días Todos mis días Hielo de mi vida Anhelo sentir Un toque de ti Un toque de ti En el amor de mí tu amor inagotable me alcanzó corro a los brazos de mi padre te escucho decir mi hijo eres tú me acerco al trono de tu gracia me rindo ante ti es tu amor para mí corro a los brazos de mi padre te escucho decir mi hijo eres tú me acerco al trono de tu gracia me rindo ante ti tu amor no tiene fin restaura mi ser con tu dulce voz nunca me dejarás conmigo estás hasta la eternidad corro a los brazos de mi padre te escucho decir te escucho decir mi hijo eres tú me acerco al trono de tu gracia me rindo ante ti me rindo es tu amor para mí corro a los brazos de mi padre te escucho decir mi hijo eres tú eres tú eres tú me acerco al trono de tu gracia me rindo ante ti tu amor no tiene fin antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor tu amor no tiene fin tu amor no tiene fin tu amor la única fuente saciable tú para mi alma tan favorable y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas hijo mío cuando me llamas derramas en mi vida de tu presencia hoy anhelo a sentirte con emergencia jamás es delegarte siempre es de servirte completo que nací para glorificarte voy a seguirte voy tras tus pasos y si me canso descanso en tus brazos a donde iré sino a mi Padre bendito nadie mejor que tú sabe lo que necesito abrázame háblame lléname restaurame enamorame corro a los brazos en mi Padre te escucho decir mi hijo eres tú me acerco me acerco me acerco al trono de tu braza y me guiño ante ti es tu amor para mí me acerco corra los brazos en mi Padre te escucho decir mi hijo eres tú me acerco me acerco al trono de tu braza me guiño ante ti tu amor no tiene fin tu amor no tiene fin Señor no tiene fin levantamos manos santas levantamos manos santas tanto en tu presencia reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestros días que no hay un amor que se compare a ese amor que demostraste en la cruz del Calvario definitivamente Señor tu amor no tiene fin oh man recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación tu gloria y majestad quiero siempre contemplar tu eres mi adoración y mi eterna canción todo mi interior es cautivado por tu amor eres Dios eterno solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable eres tú nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador adoración Dios de mi corazón Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya Aleluya Toda gloria Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, Aleluya Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Aleluya Al que vive por siempre Toda gloria y toda honra Aleluya Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por siglos reinas Aleluya 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 ¡Sé! Dios te entregó mis cargas Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces Lo haces nuevo Todo lo haces Lo haces nuevo Yo te entrego mis faltas Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Señor Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios No me guardarás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ande por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Señor Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo viejo pasó Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Gracias, amor Tú borras toda iniquidad No hay imposible Tú eres el Dios de lo imposible Nada es difícil para ti, Señor Tú haces bien, haces bien Cuando decían que ya no podríamos Tú dijiste que sí ¡Azuliego! ¡Tú sí, amor! ¡Tú sí, amor! ¡Azuliego! ¡Azuliego! Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo 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 ¡Gracias! 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 Jesús, todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad hierró. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús, todo ciego verá y todos confesarán. Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi 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 Cristo Cordero, tu sangreery. La animals31. with a su Protestant of RPT socio ,leg oRahman De la молодidad hay poder en tu sangre. Mi Cristo Cordero, tu sangre yearna, jada a todos confesarán. ', her 복 ofntado, Robert, su sangre, Jesus, todo ciego verá y todos confesarán. ¡Gracias por ver! Sal de tu tienda, oh hijo mío Te mostraré las estrellas del cielo Sal de tu tienda, oh hijo mío Te mostraré la arena del mar ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar? Todo aquello que soñé para ti Hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti Hijo mío, te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Sal de tu tienda, oh hijo mío Te mostraré las estrellas del cielo Sal de tu tienda, oh hijo mío Te mostraré la arena del mar ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar? Todo aquello que soñé para ti Hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti Hijo mío, te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez Oiré de tu voz Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré contar ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti? Hijo mío lo que mis manos hicieron por ti Hijo mío te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez oiré de tu voz Te bendeciré Una nueva historia comienza en mí Es un nuevo tiempo para mí Todo aquello que perdí una vez oiré de tu voz Te bendeciré 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 Me cautivaste Soy, vengo a ti sin nada que esconder, mi corazón arde por ti. Cristo te amo, cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Solo es tú y yo en la intimidad. Cómo expresa toda mi gratitud. Vengo a ti sin nada que esconder, mi corazón arde por ti. Cristo te amo, cuánto te amo. Más que el aire que respiro, yo a ti, yo a ti te necesito. Más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Amado de mi alma, yo te amo. Amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma. Creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, confío en ti. Confío en ti. Juan Pablo, любой gracias. Más que el aire que respiro, yo a ti, te necesito. ¡Más que el aire, el aire que respiro, yo a ti te necesito! Cristo te amo Cuanto, cuanto te amo Cuanto te amo Más que al aire que respiro Yo a ti te necesito Yo te necesito Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Sé que tens ciúmes de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios sobre mí Maldiza-me con tu fuego Maldiza-me con tu fuego Santo, Santo, Santo Espírito Santo, Santo Espíritu Bautizame con tu fuego Bautizame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautizame con tu fuego Me despojo de mí Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Por ti, Espíritu Santo Me despojo de mí Satúrame de ti Satúrame de ti Satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo Me despojo de mí, desaltúrame de ti Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo Me despojo de mí, desaltúrame de ti Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Maldízame con tu fuego 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 Santo, Santo, Santo Espíritu Santo Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Maldízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo Santo, Santo 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 Despierta mi corazón Señor Despiértame hoy Con mi canción despertaré al amanecer Eres rey de mi corazón Que tu gloria brille en mí Exaltado sea Señor Te adoraré Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Espíritu de Dios Opla en mí Opla en mí Vida, sopla, aliento de vida Sopla, vida, sopla Aliento de vida, sopla, vida Sopla, aliento de vida Sopla, vida, sopla Aliento de vida Sopla, vida, sopla Aliento de vida Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Llena mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Sopla, vida, sopla Aliento de vida 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 Sopla, vida, sopla Aliento de vida, sopla 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 Vida, sopla Aliento de vida Como el ciervo que busca por las aguas Así clama mi alma por ti Es un fuego que arde dentro de mí Que este mundo necesita de tu gracia Despiértanos Señor Que tu iglesia se levante hoy A todo el mundo quiero hablarle No hay palabras para explicar Que encontré la respuesta que estaba buscando Nunca me avergonzando Nunca me avergonzare Del evangelio Porque es poder Nunca me avergonzare Del evangelio Porque es poder Aunque muchos se levanten contra mí Mi corazón nunca temerá Enseñame la senda Que debo seguir Que debo seguir Pacientemente Para permanecer Tu eres el camino Tu eres el camino Y la vida En tu verdad Quiero vivir Llevaré tu luz A todo lugar Nunca me avergonzare Nunca me avergonzare Del evangelio Del evangelio Porque es poder Porque es poder Nunca me avergonzare Nunca me avergonzare Del evangelio Porque es poder Nuca me avergonzare Deber vámon Una edward Nach axial Plan 21 Vamos голов Sip Plaza BB Música Levanto mi voz en la adversidad Yo confío, tú obrarás No es por mi poder, ni por mi fuerza Por tu espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Oh, algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios, conmigo estás Dios, conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios, conmigo estás Dios, conmigo estás Eres el que me levanta Con tu poder Yo pelearé La batalla de la fe Resistiré Al enemigo Mi victoria Está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás 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 Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Algo está por suceder La atmósfera ha cambiado La atmósfera ha cambiado Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llenas ese lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve La atmósfera ha cambiado La atmósfera ha cambiado Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Mover Tu espíritu está aquí Llenas ese lugar 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 Tu amor Tu amor me vuelve hoy Cristo Envuélveme en tu amor Envuélveme en tu amor Que tu poder Que tu poder Descienda Venga tu reino Que tu poder Que tu poder Descienda Descienda Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Envuélveme en tu amor Envuélveme en tu amor Envuélveme en tu amor Cuando me declaras Llenas ese lugar Yte acorde Envuélveme en tu amor Envería la tinhamla Descienda Cuidteenth Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Te despojaste Todo dejaste En el jardín Del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión Del sábado Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh, 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 oh Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estaba aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Contamos juntos Oh, oh, oh 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 Por su llaga Fuimos sanados En su sangre En su sangre Está mi milagro Por su llaga Sí, Señor Jesús Fuimos sanados Fuimos sanados Oh, 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 oh Oh, oh, oh Savior Marte estamos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Preciosa sangre está abriendo La sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está abriendo Oh! 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 Oh, levanta tu voz y canta Oh, esta es tu proclamación Oh, por la sangre de la madre en la cruz Oh, te lo voz y canta Oh, esta es tu proclamación Oh, esta es tu proclamación De la sangre de la madre en la cruz Oh, esta es tu proclamación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y gritar a mi manos con tu pasión. Completamente te entregaste fue tu infinito amor fue tu infinito amor pagaste un precio precio de sangre fue por amor a mi y con Cristo estoy crucificado y llevo mi pecado y ahora nuevo soy en cada herida llevaste en mi afección trajiste sanidad trajiste sanidad al ver tu rostro me arrepiento sé que nada soy y con Cristo estoy crucificado y llevo mi pecado y ahora nuevo soy y con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y ya no vivo yo Yo te seguiré, yo te seguiré, de tal manera tú amas sin condición Aunque soy pecado, aunque soy pecado Tomaste mi lugar en aquel madero Incomparable Dios Y con Cristo estoy crucificado Él llevó mi pecado y ahora nuevo soy Y con Cristo estoy crucificado Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Tomaré mi cruz Yo te seguiré, yo te seguiré Tomaré mi cruz Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Ten misericordia En medio de tinieblas Resplandeces en mí Tu presencia es mi esperanza Es mi salvación Confío en ti Confío en ti Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas Me da fuerzas Cuando débil soy Resucita en mi corazón Con tu voz Con tu voz Tú despiertas lo Lo que soy Que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte Sonreír Me dices Levántate Y no tengas temor Siempre he estado aquí Y vas a vivir Y vas a vivir Confío en ti Confío en ti Confío en ti Tu espíritu Tu espíritu Sopla vida en mi interior Me da fuerzas Cuando débil soy Resucita mi corazón Con tu voz Con tu voz Tú despiertas lo Que soy Eres mi amado Y estás aquí Puedo verte Sonreír Sonreír Tu amor Resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor Resucitó Tu amor Resucitó Lo que estaba muerto Todo lo haces Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo Tu amor Tu amor Tu amor Te da fuerzas Cuando débil soy Resucitan mi corazón Con tu voz Tú despiertas lo que soy Eres clamado y estás aquí Where the dead end is on, baby Oh, 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 oh Él estaba muerto Pero escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo No resucitó Porque Él estaba muerto Pero escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Somos uno contigo No resucitó No resucitó No resucitó No me alcanzan las palabras Para expresar mi gratitud En medio de la prueba Mi esperanza ha sido tú Jamás olvidaré Lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno No resucitó Te doy Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás en mí Ni lo que harás en mí Aunque no alcance a comprenderlo Es tu amor que me sostiene Y cuando débil soy Tú eres fuerte Tú me haces fuerte Jamás olvidaré Lo que hiciste por mí Tú eres bueno Tu voluntad perfecta es Tú eres bueno Te doy gracias Muchas gracias Por lo que has hecho Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Te doy Gracias Y lo que harás en mí Lo que harás en mí Alaba al Señor Mi alma Alaba al Señor Mi ser Él es quien perdona Mis errores Él es quien me da Seguridad Seguridad Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Mi ser Mi ser Él es quien perdona Mis errores Él es quien me da Seguridad Y lo que harás en mí Y lo que harás en mí Tus promesas Tus promesas yo espero Tú nunca me has fallado En tu palabra yo descanso Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Quiero conocerte más Que tu dulce amor me llene hoy Dame un corazón que te escuche Dios Quiero obedecer tu voz en Dios Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Música Pongo mi confianza Sentí Jesús Mi consolador Mi herencia y mi amor Vístete de gloria y de esplendor Recibe el honor y el poder Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Ven sobre mí, ven sobre mí Clamamos a Cordero Clamamos a Que es santo Clamamos a Nuestro sanador Clamamos a Nuestro redentor Clamamos a Codero Clamamos a Codero Que es santo Clamamos a Clamamos a Codero Clamamos a Nuestro sanador Clamamos a Nuestro sanador Nuestro sanador Nuestro redentor Ven en el nombre Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me hunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí Revelame Dios, tu majestad Ven sobre mí, ven sobre mí Que tu presencia me hunde hoy Ven sobre mí, ven sobre mí 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 Gracias.